La construcción natural es una respuesta eficiente frente a la actual crisis civilizatoria. Recientemente se desarrolló en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional un encuentro denominado Eurolex. Estamos ahora haciendo esta actividad en uno de los halls de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en Santa Fe. Vamos a desarrollar una actividad que tiene que ver con la generación de un mural, cuya temática tiene que ver con el litoral, como ya después van a mostrar el mural supongo. Estamos trabajando con materiales sustentables. Nuestro material para generar el mural son revoques de tierra. Revoques de tierra estabilizadas. Son los mismos revoques que se utilizan para las bioconstrucciones. Eso es lo que estamos usando para generar este mural. En el marco de un taller, que es una actividad previa del encuentro iberoamericano, latinoamericano y europeo de construcciones y comunidades sostenibles. Que es el evento que se va a desarrollar a partir del día miércoles, cuando nosotros terminamos el mural. Este mural se está desarrollando en formato de taller. O sea, la gente que está trabajando es gente que vino a aprender sobre revoques de tierra. Y bueno, la manera de aprender es haciendo. Que esta es una excusa en realidad para empezar a hablar de cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, con la sostenibilidad. En el marco de un encuentro internacional, el que propone el debate a ciertos temas en que esta crisis de consumismo que se está desarrollando en todo el mundo, hay que empezar a debatir ciertas cuestiones. Nuestro planeta se están agotando muchos recursos, entonces necesitamos tomar conciencia sobre algunas cosas. Y estos ámbitos de debate y de aprendizaje y de intercambio, sobre todo con profesionales que vienen de otros ámbitos del mundo, inclusive ámbitos nacionales también, fortalecen la difusión de este tipo de charlas, ponen en el tapete determinados temas que nos suelen ser los temas más frecuentes en los que se disputen hoy en día. Y que a la altura del partido, como están las cosas, tenemos que todos empezar a tomar conciencia y empezar a hacer algunos cambios. Estos ámbitos sirven precisamente para esto, para poder debatir estos temas que son tan importantes para las generaciones futuras, sobre todo. AUSPICIA ESTE ESPACIO Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe